Bendiciones, hermanos. Soy hermana Blanca Claros de Honduras. Hoy quiero compartir con ustedes el testimonio del hermano Abel Argueta. Él es esposo de mi mamá. El 29 de marzo él comenzó con los síntomas de coronavirus. Ya para el 4 de abril él empeoró y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Ese mismo 4 de abril lo intubaron y pues ahí empezó todo el sufrimiento y a la vez empezó el milagro de vida que Dios iba a hacer en él. Durante ese tiempo, en su primer mes de hospitalización, él llegó a ponerse tan grave que llamaron a mi mamá para que fuera a despedirse de él porque supuestamente él ya no había más tiempo de vida para él, según los médicos. Ese día mi mamá lo visitó, estuvimos, todo lo vimos mediante una llamada por video. Y cuando ya mi mamá iba a venirse, ese fue un día domingo, nosotros estábamos en el culto. Después que el culto terminó, yo le envié a mi mamá la oración de pastor principal y le pedí que por favor se la pusiera antes de venirse. Y también unas alabanzas que a él le gustaban. Y al día siguiente, los médicos dijeron que él había tenido una mejoría un poco leve, leve, leve. Pero yo sabía que eso no era leve, que eso era que Dios ya estaba orando en su vida. Y pasó el lunes, pasó el martes, para el día miércoles él ya tuvo una reacción bastante, bastante agradable, que pues mejoró muchísimo. Y así fue pasando el tiempo, se pasó otro mes más. Durante todo ese tiempo, sus riñones no trabajaban, sus pulmones estaban bastante mal, estaba con él conectado y sus riñones pues no funcionaban, le estaban haciendo diálisis. Los médicos le dejaron un catete permanente porque supuestamente sus riñones no iban a volver a funcionar. El pastor David siempre estuvo orando por él, cada vez que lo llamaba, mi mamá lo llamaba a medianoche, lo llamábamos temprano. Cada vez que yo le enviaba una fotografía a él de cómo iba su avance, el pastor David oraba sobre su foto y cada vez había mejoría y más mejoría. Pues para la gloria de Dios, don Abelito superó esa primera etapa difícil. Luego volvió a tener otra recaída, casi que a los tres meses volvió a tener otra recaída. En la cual tuvieron que perforar su estómago para ponerle un tubo para alimentarlo. Y también tuvieron que hacerle otro tubo que le pusieron para sacar un líquido de su hígado. Y pues el que tenía ya para la diálisis y también el tubo que tenía en sus gargantas. Después de eso volvieron a llamar a mi mamá para decir que la salud de don Abel había desmejorado bastante. El cual pues también era bastante riesgoso, no daban esperanzas esta vez. Le pidieron a mi mamá que por favor nos reuniera a todos para que pues tomáramos una decisión. Sí, pues los médicos nos dijeron abiertamente que era desconectar lo que querían, pero sí lo insinuaron. Entonces en ese momento pues yo le decía a mi mamá que no, que ella tenía que permitir, no podía permitir que eso pasara, que la pusiera en esa situación. Y porque sabíamos que Dios estaba orando en la vida de él y que Dios iba a hacer su milagro completo. Pues ese día igual estaba yo en una hamaca sentada, triste, orando, pidiéndole a Dios nuevamente por su recuperación. Y justo en ese momento Pastor David me llamó, me escribió. Y preguntándome por su salud, yo sentí que mi corazón saltó de alegría porque dije, pues ahorita le pediré nuevamente la oración. Y Pastor David volvió a orar por él. Desde ese entonces para acá la mejoría de don Abel fue tan, pero tan grande que sus riñones empezaron a trabajar, sus pulmones empezaron a trabajar ya más, como con más rapidez. Y siempre, siempre mandándole las fotos de él desde su avance a Pastor David. Y Pastor David cada vez oraba por él. Y don Abel fue mejorando, 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 hasta que pues en esa semana recién pasada le dieron el alta. Hermanos, la fe mueve montañas y el obrar de Dios a través de la oración, compañuelo, es poderosa. Debemos tener mucha, mucha confianza en Dios primeramente y confiar en el espacio espiritual de Pastor Principal. Sabemos que Padre Dios obra en este espacio. Estamos 100% seguros que así es. Muchos hemos podido experimentar el obrar maravilloso de Dios en cada uno de nosotros. Espero que este testimonio sea para fortalecer mucho, mucho la fe de todos. Y confiemos plenamente que Dios sí obra. Y confiando siempre en Pastor Principal, confiando en Pastor David, que Dios lo está usando mucho, mucho. Pastor David, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estar pendiente, pues que en cualquier momento del día que nosotros necesitamos, se le llama y usted está para nosotros. Gloria a Dios por su vida también. Le amamos. Muchísimas gracias. Bendiciones.